¡Yay! ¡Hoy está cumpliendo años alguien muy especial! ¡Vamos a cantarle el cumpleaños feliz! ¡Vengan, cantemos juntos! Cumpleaños feliz, te deseamos a ti Que el Señor te bendiga, cumpleaños feliz Que los cumpla feliz, que los vuelva a cumplir Que los siga cumpliendo siempre en Cristo Jesús Cumpleaños feliz, te deseamos a ti Que el Señor te bendiga, cumpleaños feliz Que los cumpla feliz, que los vuelva a cumplir Que los siga cumpliendo siempre en Cristo Jesús Cumpleaños feliz, te deseamos a ti Que el Señor te bendiga, cumpleaños feliz Que los cumpla feliz, que los vuelva a cumplir Que los siga cumpliendo siempre en Cristo Jesús 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 Que los siga cumpliendo siempre en Cristo Jesús